Nació en la ciudad austral de Punta Arenas, al sur de Chile, descendiente de croatas. Muy joven viajó a la capital del país para estudiar en la Escuela de Artes Aplicadas y Bellas Artes en la Universidad de Chile. Vivió en Londres, trabajando para la radio de la BBC y en Guatemala donde fundó la Escuela de Teatro de la Dirección Nacional de Bellas Artes. 157 a 1960.